Es la más sorprendente que he visto y con gran gusto en mi vida. Hubo una gran solidaridad en el 85 cuando el temblor, pero la verdad es que esta actitud de todo el pueblo de México anteponiendo cualquier otro tipo de interés o pasión por la unión ante este desafío. Comentaba hace muchos años, don Pepe Iturriaga, un gran amigo que...